¿Qué tal mi gente? Dios los bendiga. Volvemos de nuevo y continuamos con una pequeña reflexión para el entendimiento de la Santa Misa. De nuevo, no estamos dando un curso teológico, estamos dando meramente unas reflexiones para mejor entendimiento. Ya hablamos un poco del contexto de la misa en el sentido del cordero pascual y el pan de vida. Y como Cristo es ese cordero pascual que derrama su sangre para nuestra salvación y se queda con nosotros en la Santa Eucaristía para que nosotros podamos alimentarnos constantemente de su cuerpo y su sangre. Vimos el camino de los discípulos de Maús a su casa que recibieron la enseñanza de Jesús resucitado y los que conocieron en la fracción del pan. Y vimos ese pequeño evento como un preámbulo a la Santa Misa. Muchos de los componentes de la Santa Misa están ahí en esa pequeña lectura. Hablamos sobre la procesión de entrada, sobre cómo nos reunimos, sobre cómo nos congregamos. Hablamos de la importancia de hacernos presente ante el Señor y pedirle al Señor no su presencia porque Él está presente, sino que nosotros estemos conscientes aquí adentro y acá arriba de la presencia del Señor. Que nos ayude el Señor a ser movido por el Espíritu Santo para reconocer su presencia. Y el Señor está presente en varias maneras. Donde hay dos o más reunidos en su santo nombre, ahí está Él en medio de nosotros. En la palabra, cuando se lee la palabra, que vamos a hablar de eso en unos minutos, donde dos o más se congregan en mi nombre. Yo estoy entre medio de ellos. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El verbo, la palabra, se hizo carne y habitó entre nosotros. O sea, Jesús está en su palabra. Y continuamos preparándonos para el momento culminante de la presencia de Cristo viva en la Eucaristía. Ya llegaremos a eso. Por ahora, vamos a recordar de la enseñanza anterior, el pequeño compartir. Terminamos con esa oración que el sacerdote hace después del rito inicial. Donde comienza con la procesión de entrada. El Padre nos recibe con una bienvenida en el nombre del Padre del Espíritu Santo. Nosotros reconocemos nuestra dependencia en el Señor a través del acto penitencial. Reconocemos nuestros pecados. La mayor parte del año, con excepción de Adviento y Cuarema, le damos gloria al Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra. Paz a los hombres que ama al Señor. Y continuamos dándole gloria y honor al Señor. Y a partir de ese momento, el sacerdote nos llama a orar. A todo esto todavía estamos de pie preparándonos. Y el sacerdote dice, oremos. Y toda nuestra atención mental, física y espiritual va dirigida a esa oración correcta. Oremos, dice el Padre. Y hace la oración asignada para ese día. Que esa oración está directamente relacionada con la lectura. Está directamente relacionada con el propósito de la misa. Está directamente relacionada con la fiesta que se esté celebrando en la misa. Hacemos esa oración correcta. Todo el mundo se sienta para prestar atención. Vienen los lectores. Caminan hacia el altar. Hacen reverencia al altar. Van a Lambón. También, si hay dos, uno se sienta y el otro se para frente a Lambón. Lectura de la profecía de Fulano. O lectura del libro tal. La mayor parte del año se hace una lectura del Viejo Testamento. En el tiempo pascual, entre la resurrección y Pentecostés, se hacen dos lecturas del Nuevo Testamento. Y el lector, con amor, con autoridad espiritual, aceptando el llamado a proclamar, lee la primera lectura con sencillez. Y cuando termina la lectura, dice palabra de Dios. Y el pueblo contesta, te alabamos, Señor. Si hay salmista que cante el salmo, se prefiere que el salmo se cante. Y el cantor hace, canta el responso. El Señor es mi pastor, nada me falta. Y no se lo voy a cantar porque yo no canto bien. Y el pueblo responde diciendo el refrán. El cantor continúa cantando. El Señor es mi pastor, nada me falta. En vez de pastos me hace reposar, etc. Termina esos cuatro versos y el pueblo canta el responso. Muchas veces cuando el lector o el cantor está en el ambón o al frente de la iglesia, levanta la mano. El pueblo está atento y el pueblo responde. Después de cada cuatro versos o cinco, el responso. Versos, responso. Y tengamos claro que los salmos son formas y maneras de orar. Estamos en oración. Estamos glorificando al Señor. Estamos reconociendo lo que el Señor ha hecho por nosotros. Estamos dándole gracias al Señor. Estamos reconociendo la presencia del Señor en nuestra vida. Estamos reconociendo el poder del Señor. Estamos reconociendo nuestra necesidad de ser liberados, de ser protegidos por el Señor. Cánticos. Si no hay cantor, pues el salmo se recita. Y lo recita uno de los dos lectores. El mismo proceso. Refran o responso. Versos, responso. Y la mayor parte de los lectores, cuando terminan su grupito de versos, levanta la mano, indicando a los demás el momento para responder. Después de ese tiempo de oración sálmica, vamos a la segunda lectura. Tomada por lo general del Nuevo Testamento, pero no de los evangelios. Cartas de San Pablo, las cartas católicas, etc. Y puede ser del libro de Apocalipsis. Son cartas que van explicándonos a nosotros cómo se vivía en la iglesia primitiva. Cuáles son las enseñanzas que la iglesia nos da. Luego, empieza el Aleluya. Y puede ser cantado. Debe ser cantado. Aleluya. Y el pueblo canta Aleluya. Y el evangelista, el que va a leer el evangelio. El que va a proclamar el evangelio. Proclama esa aclamación al Santo Evangelio. Y terminan con Aleluya. Si hay coro y el coro canta la aclamación. En ese momento, el diácono va a donde el sacerdote. Con humildad. Écheme la bendición, Padre. Y el Padre dice que Dios bendiga tu mente, tu corazón y tu boca. Para que proclames el evangelio dignamente y adecuadamente. Y entonces, el diácono se acerca al ambón. Abre el evangelio. Si tiene el libro del evangelio, lo levanta. En todo este proceso, lo pone en el ambón. Y dice, el Señor esté con ustedes. Y el pueblo responde, y con tu espíritu. Entonces, el lector del evangelio. Que debe ser un diácono o un sacerdote. Ese trabajo no se le da a un laico. El que va a leer proclamando el evangelio. Comienza, el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu, responde el pueblo. Y el lector dice, lectura del Santo Evangelio según San, Mateo, Marco, Juan, Lucas, el que sea. Asignado para ese domingo o para ese día. Y el pueblo responde, gloria a ti, Señor. Lee el evangelio. Y cuando termina de leer el evangelio. No dice palabra de Dios, sino palabra del Señor. Dice palabra del Señor. Y el pueblo responde, gloria a ti, Señor. El que lee el evangelio, si no es el que va a dar la homilía. Termina en su mente y en su corazón diciendo. Que las palabras del Santo Evangelio. Borren nuestros pecados. Y se sienta. O se queda y da la homilía. Si el Santo Evangelio te va a dar la homilía. Y el día que uno hace la lectura. El día que uno se sienta para escuchar la homilía. El homilista. Va a hablar. Sobre las lecturas. Y va a hacer un esfuerzo para invadar. Invanar teológicamente. La primera lectura. La segunda lectura. El evangelio. En el orden que cree apropiado. Va a dar el mensaje que él cree. En su oración. Y en su preparación. Que necesita el pueblo. En ese momento. Va a dejarse llevar por el Espíritu Santo. Va a utilizar. La formación que recibió. En el seminario. O en la formación de diáconos. Y va a asegurarse. Que está hablando. Según el magisterio de la iglesia. Y el homilista. Da una homilía. Que tiene un tono. Un tanto teológico. Que explica la escritura. Como Jesucristo le explicó las escrituras. A los discípulos de Maús. Él va explicando las escrituras. Al pueblo de Dios. Ahora. Esa explicación también. Además de ser teológica. Debe ser una explicación pastoral. O sea. El Señor nos está diciendo esto. Cómo vivimos eso. En este momento en tiempo. En esta situación. Por ejemplo. Ahora mismo. Diciembre del 2020. Del año 2020. Hay 20 mil cosas sobre la mesa. Que si la pandemia. Que si la unidad internacional. Que si la política. Que si la pobreza. Que si la situación económica. Que si el dinero. Que si los viajes. Que si la gente quiere usar máscara. Que si la gente no quiere usar máscara. Que nos dicta el Señor. Ante nuestra realidad. Y la realidad actual. Recuerdo siempre. Un sacerdote. Que fue. El maestro. De la melética de nosotros. Que nos decía. Que un buen homilista. Debe tener. La Biblia. En la mano derecha. Y el periódico. En la mano izquierda. La Biblia. Para proclamar. Para reflexionar. Para explicar. Para formar. Usando la palabra de Dios. Y el periódico. Para aplicar. La palabra de Dios. En el orden temporal. En la situación actual. En el momento. En que nosotros vivimos. Y el pueblo. Cuando escucha. Las primeras dos lecturas. Sentados. Escuchando. Atentos. Quizás leyéndole. En el misalito. Para que no se le pase. Un detallito. Y si el pueblo. Está preparado. Y me refiero. A que leyó la lectura. Antes de la misa. En su casa. La meditó. Hizo su lectura orante. O lección divina. Y meditó. En lo que el Señor. Tiene que decir. Ese domingo próximo. Está preparado. Para la misa. Puede comprender mejor. Escucha. Reflexiona. En lo que el Señor le dijo. Escucha lo que dijo el hominista. Para el. Aleluya. Y el evangelio. El pueblo. Se para. En atención. El Señor. Me va a hablar. Yo quiero escuchar. Y estar listo. Para tomar. Acción. Me siento. Para la humilidad. En la humilidad. Nuevamente. Estoy atento. ¿Qué quieres que yo haga Señor? ¿Qué quieres que yo haga? Cuando el sacerdote. Termina la humilidad. Entonces. Todos. Nos ponemos de pies. Y estando de pies. Le decimos al Señor. Estamos atentos. Estamos listos. Y queremos. Proclamar. Nuestra fe. Creo. Un solo Dios. Padre. Todopoderoso. Creados del cielo. Y la tierra. De todos los visibles. Y invisibles. Y continuamos. Con ese acuerdo. Del concilio de Nicea. Y vamos explicando. Sacando de nuestro corazón. En lo que nosotros creemos. La fe de la iglesia. La fe. En que nosotros fuimos bautizados. Creo. Señor. Y quizás. Acá está. En nuestro pensamiento. Decimos. Como decían los apóstoles. Señor. Yo creo. Pero aumenta. Mi fe. Aumenta. Y nuevamente. Vamos a interceder. Después del credo. El sacerdote. Nos invita. A orar. Y van a darse cuenta. Que un patrón. Cuando el sacerdote. Dice. Oremos. O vamos a orar. Oramos de pies. Y el pueblo. Se prepara. Para la oración. De los fieles. También le llaman. La oración universal. El padre. Hace una introducción. El diácono. Si es. Si está. En el altar. O un lector. O el mismo padre. Lee. La oración. De los fieles. Y por lo general. Dice. La respuesta. A estas oraciones. Va a ser. Te rogamos. Oye. En tiempos especiales. El señor resucitado. Escucha nuestra oración. O. De alguna forma. Le decimos al señor. Te rogamos. Óyenos. Necesitamos de ti. Y estas oraciones. Tienen como una secuencia. Por la iglesia. Por el papa. Por la cabeza. El plano grande. Hacemos una oración. Por la iglesia. Por el papa. Por el clero. Roguemos al señor. Te rogamos. Óyenos. Luego. Vamos para la iglesia local. Nuestra diócesis. Nuestra parroquia. Oramos por alguna necesidad diosesana. Alguna necesidad parroquial. Roguemos al señor. Te rogamos. Óyenos. Intercedemos por el pueblo presente. Oramos por la gente que está allí. Para que nosotros podamos ser mejores discípulos. Roguemos al señor. Te rogamos. Óyenos. Hay una realidad actual. Que todos estamos confrontando. Y es la realidad del aborto. Y hay un montón de situaciones. Donde la gente dice que la mujer tiene derecho a hacer con su cuerpo lo que quiera. O la mujer. Tenemos que proveerle la atención médica al cuerpo de la mujer. Pero no estamos hablando del cuerpo de la mujer. Estamos hablando de una criatura viva. Dentro del cuerpo de la mujer. Oramos. Para que se elimine de plano. El aborto. Particularmente el aborto voluntario. Yo quiero salir de este problema que tengo en mi vagina. No queremos más asesinatos. También pensamos en la vida del anciano. Donde está empezándose a considerar la eutanasia. Y oramos por la dignidad de la vida. Desde la concepción hasta la muerte natural. Porque tenemos que pensar también en la vida que nosotros llegamos. Somos pro vida. Tenemos que alimentar espiritualmente a la vida. A los que están enfermos con COVID. A los que están con hambre. A los que tienen necesidad. A los que están huyendo de situaciones peligrosas para ellos. A los que están expuestos al dolor. A los que están expuestos al pecado y quieren salir del pecado. Pero oremos por la dignidad humana en todo el proceso de vida. Desde concepción hasta muerte natural. Y siempre es importante hacer un alto. Para darle los oportunidades al pueblo. A interiormente expresar las necesidades que tienen. Y hacemos esa oración por las necesidades personales. Que llevamos en lo más profundo de nuestro corazón. Y cejamos haciendo la intercesión por esa misa. Todas las misas se ofrecen por algún difunto. O por alguna razón en particular. La mayor parte es difunto. Oremos por todos los difuntos. Especialmente fulano de tal. Por quien se ofrece esta misa. Por quien se ofrece esta misa. Roguemos al Señor. Y el sacerdote completa la oración. Haciendo un reconocimiento de que el Señor nos escucha. Haciendo un reconocimiento e invitándonos a nosotros. A reconocer que el Señor nos escucha. Y entramos directamente a cerrar la oración de los fieles. Y a prepararnos para la segunda parte de la misa. La liturgia de la eucaristía. Fíjense que estamos entrando a ese gran milagro. Haciendo procesión para alabar y glorificar al Señor como pueblo. Recibiendo una bienvenida en el nombre del Padre del Padre del Padre del Espíritu Santo. Y reconociendo nuestra dependencia, nuestra necesidad de Dios. Porque somos pecadores. Le damos gloria y honor al Señor. Hacemos una oración preparándonos para escuchar al Señor. Escuchamos al Señor en su palabra. En la Biblia, en las Sagradas Escrituras. Escuchamos a Jesús directamente a través del Evangelio. Y escuchamos la enseñanza de la iglesia a través del homilía. Expresamos nuestra fe. En qué creemos. Y le pedimos a Dios que interceda por las necesidades de su pueblo. Iglesia. Parroquia. Individuos. Realidad dolorosa. Nuestras peticiones personales. Por los difuntos. Y concluimos cerrando. Con un reconocimiento. De que tenemos el oído. Y el corazón de Cristo. A nuestro favor. Y estamos listos para recibirlo a Él. Para prepararnos en esta recepción. Dios los bendiga. Nos vemos en la próxima. Donde vamos a hablar. Precisamente. De la oración eucarítica. Y nos vamos a preparar. Para recibir. Los cariños. Nos vemos en la próxima. Los quiero mucho.